Aquí estamos ya presentando ya la segunda edición de un proyecto muy bonito que hace un guiño espectacular también a lo nuestro y la verdad es que bienvenido, también es un placer contar con los grandes profesionales como es tu caso y por supuesto de quien lideró en su momento siendo presidente de la Junta Vecinal, Antonio Bernal y aún así como vicepresidente y allá donde esté yo sé que él va a seguir promoviendo toda la cultura, las tradiciones del entorno de todo el oeste o como él le gusta a veces decir el secano cartagenero. Bueno, lo importante es que con estas jornadas vamos a poder seguir explicándole a la ciudadanía qué es la piedra seca porque estoy segura, estamos seguros de que no todo el mundo lo conoce y de ahí la importancia de estas jornadas. Yo siempre digo una frase y no me canso de decirlo, no se puede amar lo que uno no conoce y con estas jornadas, con estas segundas jornadas vamos a seguir divulgando, dando a conocer, dando información como esa lluvia fina que va calando para que los propios, los cartageneros y los que vengan conozcan también la importancia de la piedra seca. La piedra seca es un proceso constructivo tradicional en el que no se utiliza ni mortero ni argamasa y es un procedimiento tan antiguo, tan tradicional como también digno de admirar. Esta técnica que tiene su origen ya en la prehistoria es una de las primeras aproximaciones del hombre a la construcción a través de la piedra y algo tan bonito, tan histórico y tan tradicional lo tenemos aquí, muy cerquita de nosotros, en el término municipal de Cartagena. Me gustaría también destacar una cuestión importante y es que en noviembre de 2018 ya la UNESCO inscribió en su lista representativa del patrimonio cultural y material de la humanidad aquellos conocimientos y aquellas técnicas del arte de realizar construcciones con piedra seca en parte del territorio de varios países mediterráneos. Pues bien, en España lo tenemos, en la región de Murcia lo tenemos y en el término municipal de Cartagena lo tenemos. Y por eso queremos dar a conocer con estas jornadas la importancia de la piedra seca. Estas construcciones están presentes, como decía, en una parte muy importante del campo de Cartagena y, bueno, se puede ver también ahí en la foto que hemos elegido para la presentación, pues se destacan los muros para la formación de bancales y existen en la parte de poniente de todo el municipio. Es un conjunto, como pueden ver en la imagen, del paisaje rural del secano cartagenero que tiene un valor fundamental y, como decía, pues las construcciones de piedra seca son el elemento más importante para entender esa riqueza tan propia que tiene el secano cartagenero, como forma parte de ese paisaje con un valor extraordinario llegando a ser la mayor muestra de la arquitectura popular tradicional. Nosotros hemos querido contribuir desde el Ayuntamiento de Cartagena también, por supuesto que desde la Universidad Popular, desde todos los organismos y todo lo que esté a nuestro alcance desde el Ayuntamiento de Cartagena, ahí vamos a estar porque adquirimos un compromiso con la Asociación de los Vecinos de los Puestos de Santa Bárbara de Abajo, aquí tenemos a su presidente, lo adquirimos con la Junta Vecinal también de toda la zona, ahí materializamos nuestro compromiso con las primeras jornadas y hoy estoy contenta porque venimos a decir que seguimos comprometidos con el secano cartagenero, con esta zona oeste de nuestro municipio y que, por supuesto, recalcar que las primeras jornadas tuvieron una gran acogida, mucho más incluso de lo que pudimos llegar a pensar, pues estamos hablando que no llegamos solo a la población local y comarcal, despertó interés en las gentes de otros municipios, no solo de la región de Murcia, sino también de las provincias vecinas, hablamos de Alicante, hablamos de Almería y por eso desde la Concejalía de Patrimonio Arqueológico, que la verdad que tengo el orgullo de dirigir, siempre vamos a seguir apoyando esta tradición, este legado histórico y por eso ya en el año 2021, y con esto voy concluyendo, antes de que se iniciase el expediente por parte de la comunidad autónoma, ya colaboramos con los vecinos para destacar la importancia. Hoy no iba a ser menos, por eso estamos aquí, tenemos un objetivo en común, hoy volvemos a decirlo alto y claro, y espero y deseo que estas segundas jornadas sean muy interesantes, que sirvan para seguir avanzando en aquellos que ya se quedaron enamorados y son ya nuestros grandes aliados, y aquellos que no lo conozcan tienen la oportunidad de hacerlo en estas segundas jornadas. Y por último, pues nada, aquí vamos a seguir trabajando, espero y confío y ojalá podamos presentar juntos la tercera edición, que será algo bueno y positivo, y por lo demás le voy a dar la palabra a todos los que quieran intervenir, porque todos tienen una importancia, como ese eslabón de cada pulsera en el que no sabría decir qué es menos importante, si el amor a lo suyo, como presidente de la Asociación de Vecinos, sin el liderazgo y la iniciativa como presidente de la Junta Vecinal, o sin aportar tanta sapiencia, sabiduría, experiencia a un proyecto tan bonito. Bueno, desde la Junta y en este caso también como miembro de la Asociación Cultural La Pedrisa, lo que queremos es transmitir nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Cartagena, en este caso a la Concejalía de Patrimonio Arqueológico, que dirige la vicealcaldesa Ana Belén Castejón, mostrando así el apoyo que nos ha prestado en estas segundas jornadas, como así también lo hice en el 2021, en las primeras jornadas. Y bueno, vamos a empezar ya prácticamente hoy es miércoles, vamos a empezar el sábado ya con una charla teórica, el próximo 25 tenemos una ruta guiada, y ya a partir del día 4 de marzo empezamos con el taller práctico donde vamos a intentar transmitir todos los conocimientos sobre la técnica tradicional propia del territorio de la piedra seca. Nos vamos a centrar sobre todo en los muros de contención para formas bancales, en la construcción del muro y también en la reparación. Desde la asociación sobre todo, pues no solo nos quedamos aquí, en la piedra seca, sino que vamos a ir avanzando poco a poco en la transmisión de otros conocimientos relacionados con la arquitectura popular y tradicional. Y es que es un proyecto de continuidad, continuidad respecto al pasado y con vistas al futuro. Continuidad con respecto al pasado porque las jornadas que se realizaron en el 2021, que tuvieron bastante éxito de afluencia, pues permitió una toma de contacto, un inicio, para abierto al público en general, sobre lo que era una técnica constructiva ancestral que realmente parecía que se había perdido, pero se ha descubierto que no se ha perdido. Yo quiero recalcar este aspecto porque no es cierto que no existan personas en la región de Murcia o en el campo de Cartagena que no conocieran ya la técnica. Hubo personas jóvenes, hubo personas de mediana edad y hubo personas de edad avanzada que de una forma u otra participaron y el éxito fue grande en el sentido, sobre todo, de que la gente adquirió muy pronto los conocimientos, la destreza técnica y la habilidad mental y manual a la hora de ejecutar los trabajos del muro de contención. Pero resulta que ya había personas que, por tradición familiar, pues de alguna manera u otra, ya conocían la técnica y eran, digamos, los alumnos aventajados en ese aspecto. Pero lo que pasa es que, bueno, por el devenir de la vida, pues tuvieron que dedicarse a tareas agrícolas y a la construcción y este tema lo dejaron un poco aparcado. Pero sí hay personas, ya había personas, y ahora todavía las hay más después del curso que se hizo el año pasado, que sí conocen la técnica de la piedra seca. Por lo demás, bueno, pues recalcar que, bueno, es una actividad de tipo medioambiental, se podría calificar de arqueología experimental, aunque yo más bien preferiría llamarle etnografía experimental. Hay personas que lo van a hacer simplemente por conocer esta técnica ancestral, que lo que pretendía no era tanto una cuestión estética, sino más bien resolver problemas sobre el terreno por avalanchas, lluvias torrenciales, avalanchas de tierra, que les iba a destrozar la finca y necesitaban resolver ese problema, más que la estética. La estética viene después cuando dispones de mucho tiempo y la gente generalmente dedicada al campo, a la agricultura y a la ganadería, pues a veces disponía de tiempo y otras no tanto. Y otras, desde luego, precariedad de medios. Hay que resolver un problema técnico con una precariedad de medios, es decir, utilizar la piedra que tienes en ese momento lo más cercana posible. Y ahí está la grandeza de este patrimonio. Y por lo demás, bueno, pues a las personas que quieran acudir, simplemente invitarles, que van a disfrutar, que van a sentir con sus manos el tacto de la piedra, como lo hacían sus antepasados, la brisa en la cara, el fresco, el calor, van a sentir todo. Y en ese aspecto es una experiencia, digamos, retro con visión del pasado. Buenos días. Desde mi lugar, mi mayor agradecimiento a la Administración local y a todas las personas implicadas que han hecho posible que este proyecto salga adelante y, bueno, pues darle las gracias a todos ellos y que continuaremos trabajando para que todo este proyecto y otros que surgirán tengan todos ellos continuación.